Hey buenas a todos, espero que el primer segundo de este video no sea un meme como ya todos los anteriores pero este video va a ser para denotar una conducta que veo en muchos traders nuevos y es que se enamoran de su operación, no de su sistema, de su operación ellos por ejemplo hacen una operación y bueno lo voy a poner con mi ejemplo que me pasó cuando yo estaba novato miren yo compraba una moneda antes y yo básicamente le ponía todas las esperanzas de mi vida que quiere decir esto, que yo compraba X moneda y entonces me iba directo a las noticias y me iba a Reddit por ejemplo, para ver que estaban haciendo esa moneda, que estaban haciendo, cuál era el equipo detrás cuál era la ambición que ellos tenían, cuál era lo que decía la gente miren cuando ustedes tienen una operativa técnica, ustedes entran por una razón, por una vela, un soporte que resistió por un indicador que les dio la entrada y pues están en esa operación y tienen una entrada, espero y una salida o sea tienen un objetivo y un punto de parada, pero no traden basado en las noticias, basado en lo que la gente les dice no traden sin un objetivo, por qué se quedan en un trade por ejemplo, si está yendo mal porque o sea ustedes vieron Reddit ¿verdad? y todo dice que está buenísimo, las noticias, todo eso va para arriba, eso es un cohete, la adopción, que Microsoft, que un partnership pero ustedes en su análisis técnico no ven eso ustedes lo que están viendo es una figura de caída ustedes están viendo una tendencia bajista pero si ven eso y ya tuvieron su objetivo, ya lo cumplieron ya subió o bajó hasta donde ustedes querían porque siguen en la operación váyanse ustedes se van y también habrá otros trades en el mercado si ustedes no quieren abandonar ese trade y estar en ganancias, están bien oye tengo 50, 60% sobre todo ahorita que subió mucho el mercado oye podrías considerar dejar una parte y eso lo hago yo también dejar una parte pequeña de capital en el mercado para que fluctúe a ver a donde se vaya pues a donde se vaya y bueno y se agarran esos movimientos alcistas tan fuertes pero pero si si ya terminaron si ya cumplieron su objetivo del día y ya su moneda tocó su zona de de venta ¿por qué siguen? ¿por qué siguen en ese en ese trade? por la avaricia y ustedes quieren agarrar toda esa subida o sea ustedes quieren ser los que compren bitcoin en 100 dólares y se vaya para 20 mil y ustedes agarran completica y después que caiga y lo agarran en 3.150 que fue el fondo de bitcoin pero miren de eso no se trata se trata de primeramente de sobrevivir y y como les digo o sea van a ver otros trades van a ver otras oportunidades en el mercado no vean noticias la noticia lo que hace es joderle el trade a ustedes porque evidentemente en reddit en no sé en una publicidad pagada de ellos que tienen en un diario x por supuesto que van a ver bien de la moneda por supuesto pero si ustedes quieren permanecer ahí pero tengan su capital de inversión tengan no sé el dinero que ustedes tienen planeado para sus inversiones lo ponen ahí y espera que crezcan algún día y cuando crezca mucho bueno venden sin problema pero no 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 fuercen algo no no se no se queden toda la vida en algo que ya ya no tiene razón de ser no tiene objetivo ustedes tienen que entrar en el mercado con un objetivo y si ya lo cumplió porque siguen ahí no tiene sentido no lo hagan ya lo hice yo y perdí que jode ok nos vemos suerte cuídense